Música Mis dedos fríos y mi pelo que me golpean tus recuerdos Y me persigues en la sombra tú, de dónde sales tú, de dónde sales y me atacas De dónde puede tu mirada y notizarme, notizarme y elevarme y elevarme Contigo todo va bien, me fortaleces la fe, me haces eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora, mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos, vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Y me conoces más que a nadie, pero me haces vulnerable Con tu sonrisa que es un mar azul De dónde sales tú, de dónde llegas y me atrapas De dónde puede tu palabra y notizarme, notizarme y encantarme y enredarme Si querer es aprender, seguro que aprenderé A ser eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora, mi dulce amiga estás tú Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Poligándome, seduciéndome, seduciéndome, dirigiéndome, indicándome Mucho más que mis deseos Poligándome, seduciéndome, dirigiéndome, indicándome Toligándome, seduciéndome, seduciéndome, daría mucho más que mis deseos ¡Gracias!